La podida España es la España chunga, es la España vuestra llama democracia una dictadura oscura y siniestra La podida España es la España profunda, es la España cateta que piensa que los vascos solo por ser vascos ya son de la ETA La podida España es la España falsa, es la España pesta La podida España es la España chunga, es la España vuestra Mi vecino fue a estudiar en la universidad en Madrid se le piró la olla y se hizo guardia civil cuando llegó a mi barrio nadie lo conocía en mi barrio nos saludamos a sucios policías La podida España es la España chunga, es la España vuestra que disfruta torturando animales y lo llama fiesta La podida España es la España ramsia de extrema derecha quiere encarcelar, quiere exterminar, a quien siga en la brecha La podida España es la España pancha, es la España pesta La podida España es la España chunga, es la España vuestra En España seguimos dando caña con nuestra unidad nadie la romperá si alguien protesta audiencia nacional y si nos sale mal, montamos otros gal y aunque la roja os haga flipar con orgullo nacional a mí es que me da igual Yo no soy español, español, español 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 España para los españoles Que se la quieren